Bienvenidos a España, y más concretamente a la costa cálida región de Murcia. La costa cálida está situada a lo largo de la costa mediterránea en el sur de la península ibérica, y consta de 250 kilómetros de hermosas playas. Limita al norte con la costa blanca y al sur con la costa de Almería. La costa cálida forma parte de la región de Murcia, que es una de las zonas más atractivas. El clima único y saludable de la zona ofrece las condiciones ideales para la vida al aire libre con más de 300 días de sol al año y una temperatura media de unos 20 grados. Esto significa que durante todo el año se puede disfrutar de actividades como el golf, el senderismo, la pesca, los deportes náuticos y muchos otros deportes. La zona también es conocida por el Mar Menor, la laguna de agua salada más grande del mundo, con aguas cálidas y vientos suaves, que ya era una zona popular como retiro de verano por los fenicios y más tarde por los sultanes árabes. Las Vistas Altaona es un proyecto único, formado por villas de baja densidad, situado en una generosa parcela de 47.000 metros cuadrados, ubicada directamente en la falda de la Sierra Altaona, una reserva natural protegida. Vivir aquí le otorga impresionantes vistas sobre el campo de golf de Altaona y le da acceso directo a la ladera de la montaña. Ofrece numerosas posibilidades para practicar ciclismo de montaña, senderismo y otras actividades al aire libre. Aunque esté cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos en coche, podrá encontrar el alborotado centro de la ciudad de Murcia, con toda su oferta cultural y gastronómica. La situación de las Vistas Altaona es ampliamente reconocida como una de las mejores ubicaciones inmobiliarias de la región de Murcia. Es una zona que ofrece todo lo que pueda soñar, ya sea para residencia permanente o simplemente para pasar sus vacaciones. Una ubicación tan hermosa merece un proyecto distinto y bien elaborado de villas independientes de baja altura. Viviendas con impresionantes características y de un diseño único, mezclándose a la perfección con el entorno natural que las rodea. Esto significa que la construcción sigue las pendientes naturales del terreno y que las viviendas se crearán de forma que se fusionen perfectamente con la naturaleza que las rodea. Logramos esto mediante la creación de generosas áreas verdes comunales, así como la creación de cubiertas con jardines de plantas y hierbas autóctonas que han evolucionado en la zona durante miles de años. Respetando el medio ambiente, las cubiertas están dotadas de paneles solares no visibles, potenciando la sostenibilidad económica y medioambiental de las viviendas. Además, los techos tienen una inclinación del 20%, que ayuda a absorber la luz solar y recoge el agua de lluvia, al mismo tiempo que se fusiona perfectamente con el entorno. Un proyecto como este merece ser preparado y desarrollado de la mejor manera posible. Esto significa empezar desde abajo de la superficie para investigar las características del subsuelo. Mediante el uso de técnicas de perforación especializadas, realizamos un estudio geológico en profundidad de las características del suelo, asegurándonos de que se pueda lograr la calidad que imaginamos. Los resultados del estudio revelaron que el suelo está hecho de material de roca blanda que consiste en arena comprimida. Esta composición lo hace ideal para la construcción y minimiza posibles problemas estructurales como grietas. Además, hemos realizado un estudio de inundación de la zona para asegurarnos de que la parcela no está expuesta a riesgos de inundaciones. Tras un profundo análisis de varios sistemas constructivos innovadores y sostenibles, hemos decidido optar por el método constructivo SISMO para el proyecto Las Vistas Altaona. SISMO ofrece un método de construcción muy ingenioso basado en los últimos estándares de construcción. Garantiza la máxima calidad que se requiere para una ubicación y un proyecto tan singular. Aunque tenemos la ubicación ideal, el mejor suelo posible para la construcción y el método de construcción más innovador y sostenible, sentimos que esto todavía no es suficiente para hacer justicia a la ubicación única del proyecto. Por eso, Las Vistas Altaona ofrece aún más. Habilita un estilo de vida saludable al ofrecer áreas comunes donde relajarse y recargar energías, disfrutar de clases de yoga y meditación al aire libre y utilizar las diversas instalaciones deportivas disponibles en las áreas exteriores de entrenamiento. Una ventaja adicional de vivir en Las Vistas Altaona es que está situado en medio de la naturaleza, pero aún así tiene una variedad de servicios disponibles que forman parte del complejo que lo rodea. Esto incluye una pista de tenis, pistas de pádel, un campo de golf, un centro comercial, así como servicios de limpieza y seguridad. Y por si eso no fuese suficiente, Las Vistas Altaona se complementará con las antiguas técnicas de diseño del Feng Shui. Esto es garantía de que tu vida en esta pequeña comunidad estará rodeada de una energía positiva. También hemos aplicado el Feng Shui al entorno personal de su propia casa. Los diseños de las villas, los materiales utilizados, la ubicación de las casas y los jardines salvaguardan su privacidad y permiten que las casas fluyan y brinden una forma cómoda de vivir. Para lograr todo esto y dotar a Las Vistas Altaona de un diseño y apariencia orgánico, la arquitectura es de gran importancia. Las viviendas tienen un diseño ergonómico, basado en un enfoque práctico, y ofrecen suficiente espacio de almacenaje, habitaciones amplias y espacios visualmente abiertos que conectan la cocina y la sala de estar. También consideran la logística interna como, por ejemplo, el descargar de manera eficiente la compra desde su automóvil a la cocina, evitando los obstáculos innecesarios y, además, cuentan con áreas de entretenimiento al aire libre. Las casas también son muy sostenibles. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, recogen agua de lluvia, ahorran energía, reducen la necesidad de aire acondicionado y calefacción y están diseñadas para hacer un uso óptimo de la ventilación natural y los flujos de aire. Además, hacen un uso inteligente de la luz del día y la luz solar dentro y alrededor de la casa. Además, la arquitectura y el método de construcción permiten costos de construcción más bajos y ahorrarán dinero durante la vida útil de su hogar, evitando la necesidad de altos gastos de mantenimiento y renovaciones importantes en un futuro, al tiempo que reducirán los gastos asociados al uso de la energía y el agua. Hemos tenido la dedicación de crear un proyecto único con un aura positiva, respetando el entorno natural. Estamos ansiosos por formar la comunidad de Las Vistas Altaona con usted. Gracias por ver el video.